Mientras vemos, ahí está el velatorio de Nisman, en el barrio de Núñez. Allí está Nuria González Rouco. Recordamos, por allí pasó hace un rato y fue abucheada, silbada por los presentes, la procuradora, Gils Carbó. En un ratito vamos a estar con Nuria para ver quiénes fueron allí al velatorio a despedir los restos del fiscal Nisman. Estamos ahora con Gabriel. Gabriel, gracias por estar con nosotros. Gracias a vos. A ver, conocés y mucho la causa AMIA. El gobierno insiste en la teoría del complot y lo que dice, con la presidenta a la cabeza, dice que ese complot contra el gobierno, en el caso de la AMIA y de Nisman, tenía varias partes. Una de ellas es la vuelta al país de Nisman para que le entreguen los servicios de una carpeta, hacer la denuncia y ese complot incluía la muerte de Nisman. ¿Vos creés en el complot? Mirá, yo creo que están evadiendo el problema real. El problema real es que hace 21 años la causa AMIA no se resuelve. Y no se resuelve básicamente porque el Estado no hizo su trabajo y no solamente no lo hizo, sino que se prestó al encubrimiento, se prestó a la corrupción y a no investigar muchas de las líneas que debieron ser investigadas para poder resolver el atentado. Y perdóname que por ahí me evada un poco de tu pregunta y la respuesta te la doy enseguida. Pero la bomba tiene un efecto destructivo inmediato y después la onda expansiva no termina con la destrucción del edificio o con las víctimas que mueren por las esquirlas. La onda expansiva sigue funcionando hasta que se resuelve el caso. Perdóname, no me quiero olvidar de la embajada. Sí, sí, pero quiero decir, la onda expansiva no termina con los muertos, sino termina con la destrucción de los edificios. La onda expansiva sigue haciendo y horadando a la sociedad hasta que se resuelve el caso. Y este caso no se ha resuelto. Y para que no se resuelva hay un montón de encubridores que empiezan a ser socios del Estado, socios terribles del Estado, porque cada uno que colaboró ocultando una prueba por órdenes de alguien, no citando a los testigos, los forenses que no hicieron lo que tenían que hacer, los policías, pasan a ser socios de una especie de mafia que después es muy difícil manejarla, porque cada uno de esos tipos tiene algo para decir, tiene una carpeta para tirar. El tipo de ese sale a la calle, mata a alguien, vos lo querés meter preso, y dice, ah, vos metes preso y yo largo el rollo de lo que pasó en la AMIA. Y eso fue pasando, y yo creo que esto que pasó con Nisman al final del camino, sería el final de toda esta historia, tiene que ver con eso. Forma parte de esa onda expansiva. Yo creo que la denuncia de Nisman, que vos lo escuchás a Verbisky y a otra gente sosteniendo que era débil, a Aníbal Fernández y demás, ellos para convertirle en débil se saltan tres pasos en lo que sería el sistema judicial argentino. ¿Cuáles? Vos para hacer una denuncia, vos necesitás tener indicios, una sospecha, a vos te llegan alguna información, algún hecho que vos ves o lo que sea, y vos decís, acá puede haber un delito. Entonces vos presentás la denuncia, pero vos no podés hacer más que eso, porque si vos haces más que eso te estás pasando de la raya y estás haciendo cosas que solamente las podés hacer si estás empoderado por el juez. El juez tiene que decir, sí, acá hay un caso, vamos a investigar. Pero mientras no sea así, lo que vos tenés son indicios. Lo que presenta Nisman inicialmente son indicios muy sólidos para empezar una causa. Después la causa puede terminar de cualquier manera, puede ser que se condene a alguien, que no se condene, o que algún juez diga, no, no seguimos con esta causa porque no hay causa, no hay asunto. Pero lo que él tenía, yo conocí lo que él tenía, era suficiente como para empezar una causa acá y en la China. Había un montón de escuchas, había indicios. Tal vez lo que Nisman se equivoca, de acuerdo a mi criterio, es haber incluido a la Presidenta. ¿Por qué digo esto? Porque si bien es cierto que había indicios también de que la Presidenta estaba incluida, eran simplemente, escuchas que alguien decía, la Presidenta me dijo, vengo de la Casa Rosada, bla, bla, bla. Pero vos tenés que comprobar que eso es cierto. Vos decías que en esta primera etapa lo que tendría que haber hecho es decir, bueno, por ejemplo, partimos del Cuervo de la Roca para abajo, o de Nisman para abajo. Porque la Presidenta, por una cuestión institucional, por ahí había que preservarla, hasta tanto como pasó con Watergate. Cuando empieza Watergate a investigarse, los periodistas sabían que estaba Nixon atrás. Pero ¿por qué no lo ponen? Porque, bueno, que se llegue a eso. Tenía que llegarse a eso. Yo creo que ahí fue un error táctico de él, pero tal vez, como él sabía que lo iban a echar, y por eso adelanta la denuncia, tal vez por eso él trató de hacer un bamboche más grande, tuvo un ruido más grande, cosa de que cueste más echarlo. Bueno, le salieron las cosas distinto y mal a través de un suceso que todavía no se aclara. Y el suceso no se aclara tal vez por las mismas razones que tampoco se aclaró tantas otras causas que no se aclaran en la Argentina. Vos sabés que la mayoría de las causas importantes que hubo, Río Tercero, la Embajada, crímenes importantes o crímenes sonados, ninguno realmente se aclaró. Y vos decís, ¿cómo es que no se aclara? Bueno, hay una parte que la Policía Federal lo sabe usar muy bien, y la Fuerza de Seguridad también, y también, que ya viene de la época de los milicos todavía, que es disfrazar el encubrimiento de ineficiencia. Es muy difícil saber cuándo realmente son ineficientes o cuándo están haciéndose los ineficientes, porque cuando quieren hacer las cosas bien, saben hacerlas. Cuando quieren llegar rápido donde quieren llegar, saben hacerlo. En la causa AMIA, por ejemplo, apenas empezó, se robaron hasta los relojes y la plata de las víctimas. ¿Entendés? Cambiaron pruebas, hicieron una serie de cosas. Y acá pasó una cosa muy parecida. Primero, te dicen, entró la madre primero. Bueno, entró la madre primero una vez que se sabía que estaba entrando la madre, pero si alguien entró antes que la madre no lo sabemos, porque ahí hubo 12 horas de un hueco que no se entiende, porque además, el asunto de la puerta, cualquier servicio de inteligencia entrenado, te abre esa puerta y 20 más. Entonces, vos no sabés qué pasó en esas 12 horas. ¿Cómo puede ser que ellos tienen que cuidar a Nisman? Cuidar a Nisman significa cuidar a Nisman. No solamente que venga un señor a pegarle un tiro, que no se muera porque se cayó en la bañadera, también es cuidar a Nisman. Entonces, ¿cómo puede ser que si ellos a las 11 y media tenían que ir a buscarlo, no contesta, media hora más, 15 minutos más, pero hay un momento que tenés que tirar la puerta abajo, no tenés que pedir autorización a nadie. Vos tenés que sacar un tiempo que está en un problema. ¿Vos pensás entonces que la muerte de Nisman va a ser una de las tantas investigaciones que nunca va a terminar en este país? Y si vos te fijás cómo empieza la investigación, empieza mal. Porque lo primero que se hace en una situación así, primero no tiene por qué entrar la madre a encontrar a su hijo muerto. Es una locura, siempre se preserva al familiar. Digamos, primero, no entra la madre, se la deja afuera, por más que grite y patale, no tiene que entrar la madre. ¿Cómo vas a dejar que una persona mayor entre y lo vea a su hijo tirado en el piso muerto? Es un delirio. Esas cosas que se ven en las películas y en las series de televisión son cosas que están hechas asesoradas por expertos, no se hace la serie así nomás. Y esas cosas son así, así es como se debe manejar. Por ejemplo, entra el médico, ve que el hombre está muerto, sale el médico, se presenta al lugar y entran los forenses, y entran los peritos. Toman todas las pruebas que se tienen que tomar en ese mismo momento. No puede ser que seis o ocho días después, como pasó ahora, pidan los teléfonos. Y esos ocho días, ¿qué pasó con esos teléfonos? Se pueden haber borrado, se pueden haber sacado información, alguien puede haber entrado en la compañía de teléfonos borrando llamadas. Ocho días. El primer día, a la hora, un fiscal tiene que decir, agarran todos los teléfonos de la custodia, de Nisman, de todo el mundo. No lo hicieron. ¿Por qué no lo hicieron? Bueno, puede ser ineficiencia y puede ser encubrimiento. Ahora, Gabriel, fíjate cómo estará todo de enredado, de oscuro, de sucio en todo esto, que hasta se le apuntó al periodista que tenía una buena fuente, Damián Pachar, tenía una buena fuente, dijo lo que pasaba y se tuvo que ir a refugiar a Israel. Bueno, y del mismo modo que demonizaron, que quieren demonizar a Nisman y quieren encontrar historias raras, y ya lo hemos visto, a Graña inventando historias de Nisman, dibujando el coche, puede ser lo peor del mundo, pero el hombre lo han matado, es un asesinato y hay que averiguarlo, eso, ¿qué me importa quién es el tipo? Y lo mismo hicieron con Pachar. Con la agravante que lo escracharon públicamente. No, pero además, pero la realidad, ¿por qué lo escrachan? ¿Y por qué lo atacan a Pachar? ¿Por qué? Porque en realidad el asedio inicial es el importante, después ya es porque a algunos les faltan reflejos para parar. Lo que querían saber es quién era el que le había pasado la información, por la sencilla razón de que como alguna cosa estaban haciendo ahí adentro, no sabían quién había dicho, porque si era el médico, como después resultó siendo, no es un problema, pero mirá si era uno de los 10 o 12 tipos que estaban ahí adentro y podía contar algunas de las cosas que hicieron. Pero Gabriel, el gobierno maneja los servicios, ¿no tenía necesidad de escrachar un periodista para averiguar quién era la juventud? No, no es escrachar, digo, la parte del escrache es posterior. Primero viene la búsqueda del tipo, la persecución del tipo, asustarlo al tipo, porque querían que él largue y que diga quién le había pasado la información, porque ellos estaban inseguros, no sabían si podían seguir con el teatro o no, porque no sabían si a algunos de los que estaban ahí adentro no era que les estaba pasando la información, entonces no sabían qué inseguros estaban por lo que habían hecho. Una vez que supieron que era él, después viene la parte del escrache, que es otra historia, que eso inclusive sale de la Casa Rosada, con la tuitera de la Casa Rosada, con el pasaje que pasa de aerolíneas, pero la realidad es, y después desprestigiando al tipo, que era de la Mossad, de acá allá, ¿te imaginás vos si la Mossad tiene chicos que cuando al primer grito salen corriendo, el Estado de Israel ya no existiría? Y trabaja para un medio que, digamos, el Gerald de ahora, no es el Gerald que conocimos en la época de la dictadura, cuando la gente... No, el chico estaba muy asustado, yo era amigo del padre, casualmente yo era amigo del padre del colegio, éramos compañeros de colegio, pero al pibre no lo conocía, lo conocía en un programa de televisión hace unos días atrás. Ahora Gabriel, vos hablaste recién, cuando mencionabas el caso de Parcher, hablaste de el teatro, el lugar donde apareció Nisman, el departamento, ¿por qué decís el teatro? No, el teatro que estaban haciendo ahí adentro. Sí, por eso, el teatro que estaban haciendo. Bueno, de hecho, si el hombre muere a las once y media, la presidenta dice que a las doce y media ya sabía que había un cuerpo tirado ahí, que no sabían quién era, y a las cuatro recién o tres y pico avisan que el hombre está muerto oficialmente, ¿qué pasó? Todo ese tiempo estaban tratando de armar alguna clase de escena, de qué es lo que tenían que decir, cómo iban a presentar la situación. Y al mismo tiempo, a mí me consta que se han robado carpetas. ¿De dónde? De adentro, de la casa de Nisman, de arriba como 18 carpetas arriba de la mesa, de las cuales faltan varias. A ver, yo imagino que saben quienes entraron ahí a... Bueno, se vio a un tipo que salía junto con Bernie, que tenía varijitas, el tipo que entró sin nada, salió con una varijita. Yo no sé qué es lo que pasó ahí adentro. Es grave lo que estás diciendo. Absolutamente. Porque él tenía pruebas y tenía toda su investigación y estaba trabajando sobre esa investigación para llevarla al resultado. Yo te aseguro que ahí adentro pasó de todo. Pasó de todo. Y yo creo que, de entrada, debe haber pasado cosas que ni siquiera sabemos. Porque vuelvo a repetirte. Primero, viste cómo abrió la puerta el cerrajero. Si el cerrajero abre la puerta así, imagínate un servicio que es especializado en esas cosas, en penetraciones. Hay tipos que son especiales para penetrar casas. Es su trabajo. Vos te vas de tu casa, entran, miran la computadora, le ponen alguna cosa, se van y nadie se entera. ¿A vos te parece que hace falta 12 horas para poder abrir una puerta? ¿A quién se lo cuentan eso? Perdón, estamos hablando además de un objetivo que había sido amenazado por los iraníes, había sido amenazado por Hezbollah. Era un target, como se dice en inglés, era un objetivo que tenía que estar muy cuidado. Entonces, ¿a quién pones a cuidarlo? ¿Cómo puede ser que nadie hizo nada para resolver el problema durante 12 horas? Gabriel, me aguantás un cachito, porque quiero hablar con vos sobre los servicios de inteligencia metidos en todo esto que es la investigación de la causa AMIA. Pero lo vamos a saludar a Gerardo Yang. Él es autor, colega, periodista de Radio Mitre, autor, fue periodista de Clarín, también autor del libro CIDE, La Argentina Secreta. Tato, ¿qué tal? Buenas noches. Buenas noches a ustedes. Qué gusto escucharlos. ¿Cómo les va? Gracias. Yo confieso que cuando salió tu libro, me lo devoré porque realmente era muy interesante. ¿Cómo es la vida propia que tienen los servicios de inteligencia en la Argentina? ¿Por qué después de la dictadura esa vida propia sigue como si nada? Mira, sigue como si nada porque los políticos, los presidentes de turno los usan, los aprovechan. Todos llegan con la promesa de reformar los servicios secretos y después se fascinan con las carpetas de información, con el seguimiento de opositores, con los infiltrados en las marchas o en las organizaciones sociales, incluso con el control que se hace desde la Secretaría de Inteligencia hacia adentro del gobierno, el control sobre los ministros, las conversaciones telefónicas que escuchan. Todo esto fascina a los presidentes, ha pasado Alfonsín, ha pasado Menem, ha pasado De la Rúa, ha pasado Dualde, ha pasado Néstor Kirchner y ahora Cristina, y todos han llegado con la misma idea de desarticularlos y después terminan aprovechándose del espionaje y usándolo a su favor. Es un poco lo que viene pasando todo este tiempo, es lo que viene profundizando el kirchnerismo. Primero Néstor Kirchner que estaba fascinado con la SIDE, con Francisco Larcher, con Jaime Estiuso, de quien hoy tanto se habla. Luego Cristina, que se alejó un poco de la SIDE para darle por ahí más lugar a la inteligencia militar y que ahora, 11 años después, cuando siente que la SIDE la abandona y que no la cuida y que no logra controlar a los jueces federales, ella dice, bueno, entonces no sirve más la SIDE. Esto es un poco la historia de siempre, la historia desde el retorno de la democracia hasta acá. Gerardo, ¿es verdad que a Néstor Kirchner le gustaba que le lleven al final del día o de la semana desgrabaciones para leerlas que hacía la SIDE? Kirchner siempre estuvo fascinado con la SIDE. El hombre de Kirchner en la SIDE era Francisco Larcher, que era el segundo en términos formales, aunque de hecho era el que manejaba todo. Larcher estaba tan loco con las escuchas que se había hecho armar una oficina personal en la División de Observaciones Judiciales, que es un edificio en la zona de Belgrano. Los vecinos de Belgrano no lo saben, pero ahí hay un edificio que se supone que es una base secreta desde donde se captan los teléfonos de todo el mundo o de quien quiera la Secretaría de Inteligencia. Larcher se armó una oficina ahí, se la pasaba horas escuchando y después le llevaba las grabaciones de quien quería a Néstor Kirchner, que también era un apasionado de las escuchas. Pero Gerardo, sin embargo, Cristina lo terminó yectando a Larcher y a Icazuriaga, el número uno, que eran gente... Icazuriaga era delito. Bueno, hay algo de la cadena nacional de lotería de Cristina que es cierto, que es que hay una ruptura con la SIDE en el 2013, cuando Cristina anuncia el memorándum con Irán. Esto genera una ruptura con Jaime Estiuso particularmente, que es el hombre clave de la SIDE de todos estos años, y que además venía investigando la SIDE desde 1994. El mismo día del atentado, Jaime Estiuso estuvo en la sede de la AMIA, ya trabajando en el caso. Esto genera una ruptura con Jaime Estiuso. A su vez hay una ruptura generada por el acercamiento de Francisco Larcher al masismo, a Sergio Massa. Entonces Cristina va perdiendo confianza en la SIDE hasta llegar a estos últimos episodios, particularmente a la denuncia de Alberto Nisman, que Cristina lo siente como un castigo de Jaime Estiuso por haber sido desplazado, o por esta última sangría que hubo en diciembre del año pasado. Hay evidentemente una ruptura de Cristina con la Secretaría de Inteligencia, con una parte al menos en el último tiempo, y eso es lo que estamos viendo, el drama que estamos viendo de hoy tiene que ver con eso. Lo que estamos viendo es básicamente una ruptura en el corazón del poder, en el corazón más secreto del poder de este gobierno. Gerardo, vos que escribiste el libro sobre la SIDE, digamos, ¿Estiuso tuvo vida propia en la SIDE más allá del presidente de turno, entonces, desde la época de la dictadura? Mirá, Jaime Estiuso entró en la SIDE en 1972, en diciembre, y imagínense, atravesó todos los gobiernos, básicamente con una premisa esencial, les fue útil a todos, les fue útil a todos, y todos se sintieron que lo manejaban, cuando en realidad la SIDE es la que termina manejando a los gobernantes. Pero claro, ellos no lo saben, ellos creen que son dueños de la SIDE. A mí se me ocurre como un paralelismo muy fácil de entender, esto es como los barras bravas en el mundo del fútbol, los dirigentes de los clubes se creen que manejan los barras bravas como quieren, y después de golpe se dan cuenta que los barras son los que les cambian a los jugadores, a los técnicos. Bueno, esto pasa más o menos así en términos políticos en el mundo del espionaje. La Secretaría de Inteligencia les es muy atractiva a los políticos, que las aprovechan para hacer las cosas que no se animan a hacer en público, y después cuando se quieren acordar, terminan acorralados por ellos. Por eso yo creo que de todo este drama que estamos viviendo, tal vez hay una sola cosa positiva que podemos rescatar a futuro, que es lo que anunció Cristina el otro día, que es sacarle a la Secretaría de Inteligencia las escuchas telefónicas, pasarlas a la Procuración General de la Nación, más allá de lo que pensemos de Gil Carbó y demás, me parece que eso sí podría ser un paso adelante dentro de todo este universo de oscuridad y tanta preocupación que está generando en toda la sociedad. Ahora, Gerardo, lo que se supone que este gobierno es que quiere hacer otra purga, como se han hecho en otras administraciones, pero vos tenés los orgánicos, pero tenés a gente de inteligencia que son inorgánicos y que andan dando vuelta por allí. Sí, a ver, más allá de... A mí me parece que el anuncio de cambiarle de nombre que hizo Cristina, que los jefes pasen por el Senado, me parece que eso no va a cambiar lo sustancial si no se cambia los fondos reservados, si no se cambia el secreto del organismo, si no se cambian sus atribuciones. El otro día Cristina habló de la nueva agencia de investigaciones que podría perseguir a los traidores a la patria. Ya cuando empiezan con esa vaguedad de objetivos, lo que están haciendo es decir que va a seguir siendo igual. Por eso digo, la SIDE no va a cambiar, salvo que le saquen las escuchas telefónicas. Si se logra hacer eso, sí va a ser un paso adelante, porque a través de las escuchas, las formales, por supuesto que van a seguir espiando de manera ilegal, pero las formales también permiten que la SIDE, o como se llame ahora, tenga poder sobre los jueces. Y esto es muy importante. La SIDE no puede tener la influencia que tiene hoy sobre la justicia porque es una injerencia del Ejecutivo sobre el Poder Judicial descomunal y es la que hace lo que pasó en este último tiempo. Un montón de jueces que cuidaron al kirchnerismo hasta el último momento y ahora de pronto descubren que había corrupción en el Estado. Gerardo, ¿vas a hacer otra actualización de SIDE, la Argentina secreta? Sí, mira, había empezado a fines del año pasado, a mediados del año pasado, y obviamente los últimos acontecimientos han precipitado todo, porque yo creo que con la salida de Jaime Stiuso se termina simbólicamente y de hecho un periodo muy importante de la historia argentina, el de la historia de la Argentina gobernada desde las cloacas, porque esto ha sido así, y esperemos que con su salida se genere un nuevo tiempo político, esperemos que los candidatos a gobernar el país en los próximos meses sepan aprovecharlo. Gracias, Gerardo, y te seguimos escuchando todas las tardes por Radio Mitre. A ustedes, muchas gracias, que tengan buenas noches. Chao. Seguimos con Gabriel Levina. Gabriel, ¿qué hay que hacer con los servicios de inteligencia? ¿Cómo influyeron en la causa AMIA? Absolutamente, porque además no puede ser de otra manera. Técnicamente, si vos investigás un atentado terrorista, no hay forma de hacerlo sin los servicios de inteligencia. Corresponde. En cualquier lugar del mundo se hace así. Contactarse con los israelíes, con los americanos. No, pero además con tus propios servicios de inteligencia, son los encargados. Y por supuesto, todo el intercambio de información. Vos sabés que los servicios de inteligencia terminan siendo una suerte de diplomacia paralela, más oscura, pero una diplomacia al fin. Este uso justamente tenía los contactos con los alemanes, con los franceses, con los yanquis, con los israelíes, con los japoneses. Básicamente tenía contactos muy fuertes y era un tipo confiable para ellos. Confiable significa que, bueno, en los términos de ellos, cumpliría con su palabra. Bueno, era director de la inteligencia exterior, ¿no? Sí, sí, sí. Al mismo tiempo, mientras tanto, yo creo que para preparar todo esto, este cambio que intenta Cristina ahora, que seguramente lo debe haber adelantado o algo así, ya empezó a trabajar con Milani. Milani ha traído un montón de equipo nuevo, ha comprado muchísimo equipo nuevo a los israelíes, por ejemplo, entre ellos una cosa que se llama el LSTR 315, que sirve especialmente para escuchas ilegales. En lugar de ser las escuchas que se hacen a través del juez que le pide a la compañía de teléfono, la compañía de teléfono arregla con la SIDE y hace el sistema, en este caso es una especie de mochila que entra en una mochila o en una moto o en un coche cualquiera, se para en la cuadra y toma todas las comunicaciones inalámbricas que existan, ya sea tu Wi-Fi, tu teléfono, tu laptop, cualquier cosa que funcione por el aire es interceptada. Eso, por ejemplo, es ilegal. Compró unos drones que se llaman ZAID de Israel, que son unos drones que tienen casi 10 días de autonomía y son muy precisos, inclusive tienen un sistema que, a pesar de que te sacan de arriba, vos ves como si las fotos te las sacan de abajo, porque tiene un sistema de... Bueno, mucho aparato. Y yo creo que de alguna manera ella se sintió fuerte como para hacer esta jugada porque se apoya en este señor, que además fue represor y que toda la historia que sabemos con ese doble discurso de que hay un señor, que ahora no me acuerdo el nombre, que fue jefe de Milani, que en aquel momento era teniente o capitán, que está preso con muchísimas menos pruebas de las que existen para Milani. Una causa similar. ¿Por qué? Bueno, decidieron que él los ayude en este tema de inteligencia y supongo que esto les da la fuerza como para poder atacar del modo que están haciendo con la SIDE. Y entonces, y bueno, volviendo al tema de la causa AMIA, digamos, ¿tos estos cambios que quiere hacer que tiene inteligencia pueden ayudar a terminar con los encubrimientos, a terminar de decir, bueno, sí, a ver, vamos a saber quiénes fueron los culpables, los responsables, los vamos a traer al país, los vamos a juzgar? Cristina y el que se dice... ¿Vos sos escéptico? No, no es escéptico. Creo que claramente a lo largo de los años hemos visto un montón de causas justas, como bandera, con la cual uno, es decir, nacionalizar a la SAPJP, ¿cómo no? ¿Cómo no lo vas a hacer? Nacionalizar a Aerolíneas, ¿cómo no lo vas a hacer? Pero cuando después ves cómo lo hacen, te das cuenta que la cosa era... que los objetivos eran otros, era montarse en un deseo, bueno, el tema de los servicios de inteligencia también es un deseo, pero que después las escuches, las manejes Gils Carbó, ya es otra historia, porque te imaginas vos que si vos tenés que investigar algún ministro o alguna persona por algún asunto de corrupción y tenés que escuchar su teléfono, Gils Carbó se va y le cuenta al ministro, para con tu teléfono, usa otro, porque ya lo tenemos pinchado. Entonces, es el mismo poder que se controla a sí mismo, es una cosa... Por eso la idea de que tiene que ser la Suprema Corte o algún otro tipo de organismo el que lo haga. Volviendo al tema de Paster y lo que pasó con Paster, hoy, por ejemplo, hay una tuitera, hay dos o tres tuiteros que son muy hábiles para encontrar información dentro de Twitter y demás, y lo ponen. De la Casa Rosada, lo que hace, ese tuit, esa cuenta que se llama Casa Rosada AR, se la pasa denunciando denunciando otras cuentas, esas cuentas opositoras, y logra por un rato o por varios días que se anulen cuentas. A mí me anularon la mía por un rato, yo logré resucitarla, y hay una chica que se llama Pajarita, que dicen Pajarita, que es muy conocida, que siempre consigue información en contra del gobierno, que acaban de cerrar la cuenta por pedido de la Casa Rosada. Esa está la Casa Rosada impidiendo el libre tráfico de las redes de comunicación. Es una cosa increíble lo que está pasando. Y esa chica es la misma que publica lo de Páster, la que publica el viaje de Páster. Es decir, que hay como un crecimiento de la intolerancia en las redes sociales por parte del gobierno. Se traslada en los medios clásicos a las redes sociales. A las redes sociales, sí. Gabriel, gracias por haber estado esta noche con nosotros. Que sigas bien. La pausa y seguimos en A Dos Voces. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!